Quiero invitarte a conocer la vida que imaginé Donde no existe el dolor y que haga un río de amor Si me ayudas a aprender a mirar, yo te prometo enseñarte a soñar Quisiera mostrarte el corazón que buscas, ven conmigo Quiero invitarte a respirar, un aire de libertad Vivamos esa ilusión, toda la vida de a dos Sé que hay un cuento para compartir Donde se escribe una historia feliz Quisiera mostrarte lo que quiero decir, ven conmigo Para vos este amor, si me das un mundo mejor Todos mis sueños del dolor Perdón Para vos este amor, yo escribo en tu corazón La letra de esta canción, nuestra canción Quiero invitarte a conocer la vida que imaginé Donde no existe el dolor Y cabe un río de amor Si me ayudas a aprender a mirar, yo te prometo enseñarte a soñar Quisiera mostrarte lo que quiero decir, ven conmigo Para vos este amor Para vos este amor, si me das un mundo mejor Y yo escribo en tu corazón, la letra de esta canción, nuestra canción Quisiera mostrarte lo que quiero decir, ven conmigo Y yo escribo en tu corazón, nuestra canción Quisiera mostrarte lo que quiero decir, ven conmigo Para vos este amor, si me das un mundo mejor Y yo escribo en tu corazón, nuestra canción Quisiera mostrarte lo que quiero decir, ven conmigo Quisiera mostrarte lo que quiero decir, ven conmigo Y yo escribo en tu corazón, nuestra canción Quisiera mostrarte lo que quiero decir, ven conmigo No vuelvo a verte más Y bajo mi almohada siempre te voy a guardar Para acordarme de vos y volverte a respirar Yo te regalo el corazón porque vas a cuidarlo más Todo lo vivido no se puede terminar Lo llevo en esta canción que te quiero dedicar Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Que te dé la vida todo lo que quieres Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Para que este cuento no termine esta vez Yo nunca te voy a olvidar en mis recuerdos siempre estarás Porque tu alegría nunca se va a terminar Aunque te vayas de aquí Siempre me acompañarás Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Que te dé la vida todo lo que quieres Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Para que este cuento no termine esta vez Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Que te dé la vida todo lo que quieres Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Que te dé la vida todo lo que quieres Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Para que este cuento no termine esta vez Un camino sin final Que te lleva a la verdad Tiene mil flores y piedras que cruzar Algún día es el lugar Sé que tu alma encontrará Y el secreto al fin sabrás y es amar El abismo cruzarás Por un puente de cristal Y los ángeles sus alas te darán Y por fin comprenderás Y por fin comprenderás Como es la libertad Cuando el universo puedas alcanzar Para mirar Estoy listo Para soñar Estoy listo Para subir Estoy listo Y para amar Estoy listo Para ir Hay que aprender A compartir Los sueños Que hay en ti Estoy listo Junco a ti Todos vamos a llegar Y juntos caminar Ya estamos todos aquí Si confiar Si confias en tu ilusión Te regalo el corazón Solo hay que poner el alma y la pasión Y ahora que ya estás acá Juntos vamos a lograr Que los sueños se hagan pronto realidad Para mirar Estoy listo Estoy listo Estoy listo Para soñar Estoy listo Estoy listo Para amar Estoy listo Para ir Hay que aprender Hay que aprender A compartir Los sueños Que hay en ti Estoy listo Junco a ti Todos vamos a llegar Y juntos caminar Ya estamos todos aquí Estoy listo Para ir Hay que aprender A compartir Los sueños Que hay en ti Estoy listo Para ir Junco a ti Todos vamos a llegar Y juntos caminar Ya estamos todos aquí Ya estamos todos aquí Y juntos 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 Y juntos